Siempre fuiste un coño de madre, y coño de madre vas a ser Coño de tu madre, ¿me escuchas? El huevón te vas a ser, pero la guija juego yo Y te vas a joder Háblame claro mamá huevo, háblame claro joder En nombre de Venezuela, el culo te va a doler Nos dejaste una mierda, más grande que todo tu ser Con su bigote de brocha, y le gustan los pines Te fuiste pa'l coño, espero que Nicolás también Coño de tu madre, ¿me escuchas? ¡Se te escucho! ¡Estaba cagando en el infierno! Váyalo coño de madre, yo siempre te veo en los memes de internet Te veo en la mañana, y no empiezo el día bien Te veo en mi escuela, cuando falta el pupitre Te veo en la cafetería, pero nunca hay café Te veo cuando sube en el pasaje, y toca irme a pie Te veo, siempre te veo, en el infierno va a arder Te veo en la canaima, cuando se cae cantebé Te veo en Wilkencitos, cuando va pa'l matiné Te veo en el trabajador, que no tiene pa' un chicle Te veo cuando se va la luz, y te miento la madre Te veo, siempre te veo, siendo coño de madre Te veo en cada niño, que no tiene para comer Te veo en mis pesadillas, cuando sube dolor tuve Te veo en todas esas chavistas, que piensan como animales Te veo en el gargajo de un borracho, cuando empieza a toser Te veo en la poceta, cuando vomito y cago a la vez Te veo cuando mi mamá se agacha, y mi padre se lo va a... Ya va, ya va, eso no lo puedes decir Yo te estoy escuchando, jejeje Mira, eso no es culpa mía, es culpa de Nicolás Saquen ese huevón, eso no tiene nada en el cerebro Si es verdad, la cagada la hice yo Pero bajen la poceta, jejeje Bueno, nos vemos camarada, esto fue todo por hoy Y no le crean a esta niña, ese pero es mentira Eso es del imperio, ay, denle like al TGamer Venezuela ese No te escaparás, aquí estoy otra vez Coño, ¿a tu madre me escucha? Coño, ¿a tu madre me escucha? Dime si me escuchas mamahuevo, no me dejes en visto Traigo mi bolso guarimbero, aquí lo pueden ver Adentro tengo una bomba, y a Chávez se la voy a meter Y vendrá Simón Bolívar, que con la espada se lo va a coger Y si ves este video, tienes que darle un like Porque si no le das like, eres más chavesta que Fidel Maduro, chópalo Ojo, te hablo Mickey, ojo Viverás por siempre mamahuevo Barro 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 Gracias.